Cuando tu sangre hierga Y el corazón comprenda el mal que me causaste Porque en tus penas corre El veneno maldito con que me traicionaste Cuando te sientas sola Por falta de cariño que ya nadie te quiera Caminarás errante Buscando mis caricias que con traición pagaste Cuando nadie te diga Que el corazón se vende Cuando tu sangre hierva Yo estaré junto a ti Cuando nadie te quiera Cuando tu sangre hierva Yo estaré junto a ti Cuando tu sangre hierva Yo estaré junto a ti Vive dichosa debajo de los laureles Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huermanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Para que cortes una flor que más te agrade Soy huermanito y esa suerte me tocó Soy huermanito y esa suerte me tocó Para que cortes una flor que más te agrade Para que cortes una flor que más te agrade Soy huermanito y esa suerte me tocó Soy huermanito y esa suerte me tocó Yo soy el hombre abandonado por tu cariño Loco me voy a volver Y hasta me quiero perder Y hasta me quiero perder tomando vino Si encuentro otra mujer Que me quiero ofrecer todo en alivio Pero no quiero saber De ningún mal querer Me siento herido Ya me la pagará Si la vuelvo a encontrar En mi camino Y aunque quiera volver No le voy a creer Aunque tenga testigo Aunque tenga testigo No sé a dónde se fue Ni me importa saber Con quién se ha ido Con quién se ha ido Lo que quiero es tomar Para poder olvidar Mi cruel maretrío Me arrancó el corazón Ya no aguanto el dolor Como he sufrido Pero me deben dar Pero me deben dar Cuando quiera volver Aquí conmigo Ya me la pagará Si la vuelvo a encontrar En mi camino Y aunque quiera volver No le voy a creer No le voy a creer Ni aunque tenga testigo No le voy a creer No me lo traer O no le voy a creer No le voy a creer No le voy a creer No más recorriendo el mundo, si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, y a mí no me asusta nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero, y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme. No más un puño de tierra. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, no voy a llevarme nada, no voy a llevarme nada. No voy a llevarme nada, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme. No más un puño de tierra. Aunque el mes no sea diciembre, ni la fecha veinticuatro, ni mañana navidad. No más un puño de tierra. Esta noche por mi cuenta, por mi cuenta es noche buena, noche de felicidad. No más un puño de tierra. Sin esferas, ni arbolito, sin invierno, sin diciembre, que interesa, que más da. No más un puño de tierra. De esta noche cualquiera, voy a hacer mi noche buena, y la voy a disfrutar. No más un puño de tierra. 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 En la vida Con un pesar por dentro Mordiendo el sentimiento Con el presentimiento De no volverte a ver Pregunto las razones ¿Por qué dos corazones Tan llenos de ilusiones Se dejan de querer? Horrible desencanto Seguir sufriendo tanto Y derramar el llanto Por un lejano amor Vivir desesperado Vivir atormentado Sentir que estás cansado Tan lleno de dolor Cargando con mi cruz Camino por el mundo Sin cesar Como un julio errante Sin parar En sombra y sin luz Caído y sin amor Vacío ya por dentro Sin calor Hasta que Dios al fin Me dé otra vez amor Cargando con mi cruz Camino por el mundo Camino por el mundo Sin cesar Como un julio errante Sin parar En sombra y sin luz Caído y sin luz Caído y sin amor Vacío ya por dentro Sin calor Hasta que Dios al fin Me dé otra vez amor Por ese rumbo Nos dimos muchos besos Nos dimos mil abrazos A mi me dio caricia Y a otro el corazón El día en que nos dejamos Lloró en la despedida Yo sé que ese llanto Le dio la validad Después de algunas horas Después de algunas horas Me fui para la cantina Y no debiendo nada Lloré por dignidad Fue muy dura Fue muy dura Y muy buena Despedida Aquel adiós que un tiempo Me dio la perdición Yo me paseaba Cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo Me hirió en el corazón Los tiempos han cambiado Y ahora ni me acuerdo Por ahí andan diciendo Que ya se va a casar Mi gente está notable Tampoco yo estoy solo Porque también yo tengo Por ahí andan Fue muy dura Y muy buena Despedida Aquel adiós que un tiempo Me dio la perdición Yo me paseaba Cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo Me hirió en el corazón Que Dios bendiga Las dulces horas que pase contigo A nadie digas Que por capricho Te entregaste a mí Por donde vaya Nuestro secreto Guardaré conmigo Nada ni nadie Podrá evitar Que yo te quiera a ti Sé que todo pasó Sé que todo pasó Para ti Como nueva aventura Y que fui uno más Para ti En tu triste locura Sé que no volverás Por amor A entregarme lo tuyo Volverás 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 Cuando un nuevo dolor Haya herido Tu orgullo Sé que todo pasó Para ti Como nueva aventura Y que fui uno más Para ti En tu triste locura En tu triste locura Sé que no volverás Por amor A entregarme lo tuyo Volverás Cuando un nuevo dolor Haya herido Tu orgullo En tu triste locura No bello No bello No bello Número ¿Cuándo estás lejos de mí? ¿Con quién palabras? ¿En quién piensas, mi bien? ¿Por quién suspiras? ¿Con quién sueñas, mujer? ¿Dime a quién miras? ¿Tienes celos, tu amante adorador? Ya me matan las muchas desveladas, piense y piense sumido en mi dolor. ¿Cuántas flores oirás en tus vacías? ¿Cuántas miradas codiciarán tu amor? Cuando a solas mi madre me sorprende, con mis copas y lágrimas bebiendo. Hijo, dice, por Dios, ¿qué estás haciendo? Y llorando comparte mi dolor. Ya me matan las muchas desveladas. ¿Cuántas flores oirás en tus vacías? Cuántas miradas codiciarán tu amor. ¿Cuántas flores oirás en tus vacías? Con un cariño de verdad. Con un cariño de verdad, no me desprecies de los ruedos, porque después te va a pesar. No se te olvides que en el mundo, hemos venido a padecer. Nada consigues con tu orgullo, que con el tiempo has de perder. Al cabo tú, ya lo has de ver, lo que resulta negando un querer. Así pasó con Don José, cuidaba a su hija y al fin se le fue. ¡Ojo al parche, cuate! Andas volada con otro hombre, sin que te importe la verdad. Si es por dinero no te asombre, después el tiempo lo dirá. Esa jugada que me hiciste, fue tu capricho al interés. Oye bien lo que te voy a decir. Has de llorar tu noche triste, como lloraba Hernán Cortés. Después sabrás, después sabrás lo que es amor, cuando el cariño se vuelve al revés. Y ya verás, por un error, vendrás de nuevo a llorarme otra vez. De las primeras que grabé, se llama Voy a navegar. Y ya me voy muy lejos, vine a despedirme solamente Dios. Dios sabe si algún día tenga que volver. ¡Ay, te dejo todo, no me llevo nada! ¿Pa' qué quiero cosas, si al final del tiempo, me acaba de ser? Si alguien te pregunta, ¿pa' dónde me dirigís tú? Diles que me fui sin saber si quieres, ¿pa' dónde ir? Voy a caminar, voy a navegar, para ver si así, para ver si así... Te puedo yo olvidar. Puede ser que el tiempo, borre para siempre, tu amor traicioné. Puede ser que un día, llegue hasta mi vida, un amor verdadero. Si alguien te pregunta, si alguien te pregunta, ¿pa' dónde me dirigís tú? Diles que me fui sin saber siquiera para dónde ir. ¡Pontan las nueras! Voy a caminar, voy a navegar, para ver si así, para ver si así... Te puedo yo olvidar. Voy a dejar que la tristeza te acompañe. Para que sufras lo que yo sufri por ti, voy a dejar que los recuerdos te hagan daño. Para que sientas... Para que sientas lo que yo sentí por ti, voy a dejarte como tú me habías dejado. Ahora que buscas... Ahora que buscas a mi lado regresar. Pero hoy es tarde, yo jamás te he perdonado. Y despreciaste lo que yo... Y despreciaste lo que yo te quise dar. Para que diablos te marchaste de mi lado. Tal vez pensaste... Tal vez pensaste con tu amor hacerme daño. Yo que te amaba, con el tiempo te he olvidado. Voy a dejarte... Voy a dejarte, ya no estoy abandonado. Voy a dejarte como tú me habías dejado. Ahora que buscas... Ahora que buscas a mi lado regresar. Pero hoy es tarde, yo jamás te he perdonado. Y despreciaste... Y despreciaste lo que yo te quise dar. Para que diablos te marchaste de mi lado. Tal vez pensaste con tu amor hacerme daño. Yo que te amaba, con el tiempo te he olvidado. Voy a dejarte, ya no estoy abandonado. Te traigo estas flores que corté por la mañana. Son pruebas de amor, de este corazón que te ama. En ellas te mando, mi amor y ternura. Y que Dios te guarde, hermosa criatura. Eres toda mi ilusión. Te traigo estas flores, porque no encontré palabras. Palabras de amor, que no sé cómo explicarlas. Y cuando te acercas, me lleno de miedo. Me da mucha pena, será que no puedo decir lo que siento yo. Son un humilde tributo a tu ella, encantadora. Son pa' que adormen tu frente tu sonrisa soñadora. Recibe con ella, de amor un suspiro. Y ya me retiro, pa' seguir soñando, que es mío tu corazón. Te traigo estas flores, porque no encontré palabras. Palabras de amor, que no sé cómo explicarlas. Y cuando te acercas, me lleno de miedo. Me da mucha pena, será que no puedo decir lo que siento yo. Son un humilde tributo a tu belleza encantadora. Son pa' que adormen tu frente tu sonrisa soñadora. Recibe con ella, de amor un suspiro. Y ya me retiro, pa' seguir soñando, que es mío tu corazón. Ahora que me abandonaste, comprendí. Y que me haces falta. Cuando se acerca la noche, mi corazón me da lata. Que me vuelva contigo, pero tu alma me rechaza. Comprendo que fui culpable de cavar mi propia tumba. Por más que lucho y me arrastro, a que el sol ya no me alumbra. Veo que lo tapa otra nube, la causa de mi penumbra. Levanta ya mi castigo, y ya no me haga sufrir. Que aquel hombre arrepentido alcanza a perdonarte. Mira que estoy convencido, que nacimos pa' ser dos. Quiero que vivas conmigo, con la bendición de Dios. Y ya no me haga sufrir. Que aquel hombre arrepentido, que aquel hombre arrepentido alcanza a perdonarte. Mira que estoy convencido, que nacimos pa' ser dos. Quiero que vivas conmigo, con la bendición de Dios. Hay unos ojos que si me miran, hacen que mi alma tiemble de amor. Son unos ojos tan primorosos. Qué ojos más lindos no he visto yo. Y todos dicen que no te quiero. Que no te adoro con frenesí. Y yo les digo que mienten, mienten. que hasta la vida daría por ti. Hay quien pudiera mirarse en ellos. ¡Ay, quien pudiera mirarlos más! ¡Ay, quien pudiera mirar! Gozando siempre de su destello. ¡Qué ojos más bellos no he visto yo! ¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti. ¿Para qué quieres hablarme? ¿Para qué quieres hablarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida? Si tú bien no sabes que tengo otro amor. Hoy que sientes amor. Hoy que sientes amor yo ya no siento nada. No quisiste mi amor cuando yo te lo daba. Y hoy que pides que vuelva. Y hoy que pides que vuelva. ¿Ya para qué? Es mejor que me olvides. No pierdas tu tiempo. Ya no insistas por Dios que por ti nada siento. Dios te ayude a encontrar el amor otra vez. ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida? Si tú bien no sabes que tengo otro amor. Y hoy que sientes amor yo ya no siento nada. No quisiste mi amor cuando yo te lo daba. Y hoy que pides que vuelva. Y hoy que pides que vuelva. ¿Ya para qué? Es mejor que me olvides. No pierdas tu tiempo. Ya no insistas por Dios que por ti nada siento. Dios te ayude a encontrar el amor otra vez. Dios te ayude a encontrar el amor otra vez. Dios te ayude a encontrar el amor otra vez. A lo que me juzgaron sin darme derecho. Dios te ayude a encontrar el amor otra vez. Dios te ayude a encontrar el amor otra vez. Dios te ayude a encontrar el amor otra vez. Dios te ayude a encontrar el amor otra vez. Amor otra vez. A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar A todos los que quieren saber mi tragedia no te voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tienen el mismo problema me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer Que de raro tiene que me haya perdido una mujer Que de raro tiene que me esté muriendo una mujer ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que viva Zacatecas! Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver en mis brazos mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo a ningún infeliz del mundo Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Y esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Ay, 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 esa prieta yo la mando, sí, señor Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Y aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar No pensaba decidirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche bien grabada se quede en tu mente Mis mariachis te despiden Mis guitarras bendicen tu suerte No hay en mí ningún reproche Porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad, corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Brindaré por el cariño Que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia No lo llenen de polvo yo el ruido Y al final con dos besitos Que te dé muy juntito al oído Te diré que aunque te vayas Te diré que aunque te vayas Vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad, corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Por los campos de Morelos Se escucha cantar al viento Un canto que no envejece Un canto que se hace eterno Emiliano está en los cerros Emiliano no se ha muerto Su cuna fue Ané de Cuirco Cuna humilde y sureña Ahí nació la justicia La esperanza y el camino Allí nació Emiliano El caudillo campesino Un puñado de valientes Siguieron a Emiliano Se alzaron contra Porfirio Después contra de Madero Para él primero el pueblo Y su gente fue primero Las leyes para Emiliano Nunca fueron letra muerta Y le indignó el martirio Y la muerte de Madero Caló de nuevo a los montes A su gente contra huerta ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva! ¡Viva! Como a las tres de la tarde Y un 10 de abril lo mataron Entrando por Chinameca A donde llegó engañado Por la traición de Guajardo A balazos lo acabaron Y así con pólvora y fuego Se fue escribiendo la historia De Emiliano el campesino De Emiliano el guerrillero Se fue muriendo el hombre La leyenda Fue naciendo La leyenda Fue naciendo Quiero Quiero Que mis amigos Sin que se ofendan Me dejen solo Porque me da vergüenza Llorar con ellos Mis sufrimientos Mis sufrimientos Aunque Les agradezco Que se preocupen Por mi dolor Siento Siento que es preferible Sufrir a solas Mi cruel tormento Ha de surgir del cielo Del infinito Del más allá El bien Que necesito Que me reanime Que me consuelve Quiero Quiero Que se me borren Todas las penas Que me dejó Ella Quien yo adoraba Y sin embargo Me abandonan Me abandonan Cartas Retratos Viejos Hacen más triste Mi soledad Porque me traen Recuerdos De horas felices Que no vendrán Que no vendrán Cruzan por mi memoria Sus lloramentos Sus falsedades Que pa' mi siempre Fueron verdades Pero que hoy Pero que hoy Traiciones son Cruzan por mi memoria Sus lloramentos Sus falsedades Que pa' mi siempre Fueron verdades Pero que hoy Traiciones son Quiero Que mis amigos Sin que se ofenda Me dejen soldo Aquí me siento a cantar Con cariño Verdadero De esos que le compusieron A don Valente Quintero Valente llegó a ese baile Y mandó tocar el toro Si el mayor paga con plata Dios se los pagó con oro Los músicos contestaron No lo sabemos tocar Valente y andas borracho Lo que quieres es pelear Valente andaba borracho Valente andaba borracho Y andaba escandalizando Con esta cuarenta y cinco No respeto ningún grado El mayor le contestó Que sea por el amor Sea por el amor de Dios Sea por el amor de Dios La tuya es cuarenta y cinco La mía quema treinta y dos Salve el mayor para afuera Bastante muy irritado Valente tú no eres hombre Eres un ocasionado Se tomaron de la mano Se apartaron de la bola Y a los poquitos momentos Y a los poquitos momentos Seis disparos de pistola Mal entestado ni santo Dándole cuenta al creador Alzó los brazos al cielo Y allí balas y va el mayor Vuela, vuela, palomita Si no has de volar, detente Estas son las mañanitas Del mayor y de Valente Ya te vas de mi cariño Te cansaron mis pobrezas Por puntadas del destino traidor Decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias Me enredé en tus falsedades Todititas tus mentiras, mi amor Yo siempre creí verdades Que me muera de tristeza Que me mate el sentimiento Y el recuerdo Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Porque en tierra que ella es mala, mi amor Allí ni la hierba crece Que me muera de tristeza Y si me voy pa'l otro mundo Mejor Y el recuerdo Y el recuerdo que me queda de ti Y el recuerdo que me queda de ti El sauce y la palma Se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrillo del sauce y la palma Palma de mi alma, qué linda eres tú Que larga se me hacen las horas sin verte Joven de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón ¡Qué bonito! Al golpe del alma la liebre ligera ¡Qué lindo es el sol! ¡Qué horrible es la fiera! ¡Qué dicha tan grande del hombre que espera! La fiel compañera, la dueña de su amor El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrillo del sauce y la palma Palma de mi alma, qué linda eres tú Voy a dejar que la tristeza te acompañe Para que sufras lo que yo sufri por ti Voy a dejar que los recuerdos te hagan daño Para que sientas lo que yo sentí por ti Voy a dejar que te quise Voy a dejar que la tristeza te hagan daño Voy a dejar que te lo que tú me habías dejado Ahora que buscas a mi lado regresar Pero hoy es tarde yo jamás te he perdonado Y despreciaste lo que yo te quise dar Para qué diablos te marchaste de mi lado Tal vez pensaste con tu amor hacerme daño Yo que te amaba, con el tiempo te he olvidado Voy a dejarte, ya no estoy abandonado Voy a dejarte como tú me habías dejado Ahora que buscas a mi lado regresar Pero hoy es tarde, yo jamás te he perdonado Y despreciaste lo que yo te quise dar Para qué diablos te marchaste de mi lado Tal vez pensaste con tu amor hacerme daño Yo que te amaba, con el tiempo te he olvidado Voy a dejarte, ya no estoy abandonado Te traigo estas flores que corté por la mañana Son pruebas de amor de este corazón que te ama En ellas te mando, mi amor y ternura Y que Dios te guarde, hermosa criatura Eres toda mi ilusión Te traigo estas flores porque no encontré palabras Palabras de amor que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas, me lleno de miedo Me da mucha pena, será que no puedo decir lo que siento yo Son un humilde tributo a tu ella, encantadora Son pa' que adorme en tu frente tu sonrisa soñadora Recibe con ella, de amor un suspiro Y ya me retiro, pa' seguir soñando Que es mío tu corazón Te traigo estas flores porque no encontré palabras Palabras de amor que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas, me lleno de miedo Me da mucha pena, será que no puedo decir lo que siento yo Son un humilde tributo a tu belleza encantadora Son pa' que adorme en tu frente tu sonrisa soñadora Recibe con ella, de amor un suspiro Y ya me retiro, pa' seguir soñando Que es mío tu corazón Y ya me retiro, pa' que adorme en tu frente tu sonrisa soñadora Yo terminé mi peor, pa' que adorme en tu frente tu sonrisa soñador Y ya me retiro, pa' que adorme en tu frente tu sonrisa así Gracias por ver el video. 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 ¿Para qué? Ya no insistas, por Dios que por ti nada siento, Dios te ayude a encontrar el amor otra vez. ¿Para qué? ¿Quieres? ¿Quieres mirarme? ¿Qué? 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 Audio Jango 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 ¡Suscríbete al canal!